Que te lo llevo Puta, me quedaron chico en la cartina, pero... Si, ¿me dejó? ¿Has aquí chocado el otro lado? Si, ya estaban con un bar Uy, por favor, yo tendré que correrse a ver toda la ciudad para encontrar un chulo para algo, bien Joder, tío, no quiero hablar, por favor, no me hagas hablar Ahí los chavales tomaban un poco de colis y se lo comieron de clase a la principal de la casa Como locos, como diaba ellos rojos Pero puedo asegurarles, cuando es cobran aquí ¿Cómo se dice la gente ya? ¿O que yo quino? ¿Yo 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 quino? No, huevo, ¿cuánto es el tiempo de actividad que tenía acá? Es el pacote, huevo Pero, justamente, eso es lo que iba a preocupar ahora Bueno, esa huevo, tenemos que apuntar, nos lo vamos a olvidando todo, huevo Y cuando vayamos a decirle, sí, 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 ya vamos a pagar, lo vamos a decir, huevo Vayan a tocar, huevo Vayan a tocar, huevo Vayan a tocar la racha, huevo Si Gracias por ver el video.